de regreso aquí en auto 060 para el último segmento de este show y con un tema muy apropiado para la época que es la seguridad en el auto en esta época de invierno donde las calles y carreteras se vuelven un poco más peligrosas pero en este caso vamos a hablar con Jordi Ortega de la compañía State Farm que nos va a compartir los hallazgos de una encuesta muy interesante que tiene que ver con algo que quizá no se lo esperan que es lo que llevamos en el maletero y cómo puede afectar esto a la hora de conducir y evitar si se puede algún accidente. ¿Cómo estás Jordi? Muy bien Javier muchísimas gracias un placer saludos a todos aquí en auto 060. Gracias a ti por el tiempo y por la información sobre todo porque es un tema realmente muy importante obviamente la seguridad en el auto y quizá en una cuestión muy específica de la cual casi nunca pensamos he visto que State Farm ha realizado un estudio que tiene que ver con lo que llevamos en el maletero y qué tiene que ver esto con la seguridad. Mira Javier muchas gracias por centrarse en este tema y prestarle atención pues mira si es importante luego te voy a detallar lo que hemos encontrado pero así a rasgos generales es importante el pensar en lo que llevamos en la cajuela porque en una situación de accidente por ejemplo el tiempo apremia cada segundo es importante lo último que quieres es estar ahí rebuscando entre todos estos objetos innecesarios lo que realmente necesitas no tu rueda de recambio a un paraguas etcétera no es que tiene que ver con la seguridad en si sobre todo si estás en una situación de emergencia si no estás en una situación de emergencia todos estos trastos que a veces llevamos lo que hacen es ocupar espacio y añadir peso entonces estás gastando más gasolina también por así decirlo entonces estas serían un poquito las razones por las que es importante el saber lo que llevas y también lo que deberías llevar. Cuéntame un poco sobre la metodología como tal de la encuesta me parece que han entrevistado a un número importante de conductores sobre todo conductores hispanos y aquí hay que hacer la diferencia porque a veces según nuestras costumbres donde vivamos hacemos las cosas a veces un poco diferentes al resto de la gente ¿no? Sí, 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 mira hemos hablado para este estudio con más de 500 conductores latinos son bastantes ¿no? 500 entonces nos hemos dado cuenta básicamente de dos cosas uno la gran mayoría de nosotros llevamos lo que en inglés se llama trunk junk es decir objetos innecesarios en nuestra cajuela maletero ¿no? 3 de cada 4 y luego también vimos que somos muy pocos solamente el 5% de conductores hispanos los que llevamos lo que sí debemos llevar en la cajuela que son esos suministros necesarios de emergencia. Ya, y bueno a ver vamos a analizar un poco más en detalle si nos es posible los dos espectros de la encuesta ¿qué es lo que se considera trunk junk? que como decías quizá la traducción literal es un poco fuerte pero en realidad se traduce a eso que es un poco de basura ¿no? basura en el sentido que no la necesitamos ¿cuáles son las cosas que descubrieron que lleva la gente en el maletero? Mira, te describo lo que yo llevaba esta mañana que creo que es bastante ilustrativo también ¿no? hemos visto yo en mi cajuela llevo juguetes, objetos vacíos, o sea objetos como por ejemplo botellas vacías, restos de comida, envoltorios de dulces, bizcochos, ropa de otros viajes o en tu caso me comentabas, son fuera de micrófono botas de fútbol a veces y luego hemos visto cosas bien variopintas también como batidoras, alguien llevaba una sierra mecánica, bueno la lista puede ser interminable eso es lo que no debemos llevar, si quieres te comento lo que sí ¿no? Sí, pero es que es cómico porque un poco ampliando el tema para que quede bien claro ¿no? el mensaje sobre todo a veces somos y me incluyo ahí en el número uno de esa lista quizá de estas personas que estamos siempre pensando en las cosas que tenemos pendientes quizá tenemos que llevar algún documento, debemos que llevar algún equipo que nos prestó un amigo como decía la bota de fútbol por si acaso se presenta la ocasión de ir a jugar al fútbol y tenemos digamos, decimos que tenemos todo listo ¿no? para ir digamos juguetes para el perro digamos, a la playa, lo que sea, cosas que quizá es mejor en este caso tenerlas listas en casa y montarlas en el auto solo cuando se necesite ¿no? eso sería lo ideal Claro Javier, lo que no puede ser es que el auto se convierta en un cajón o en un almacén ¿no? el auto, recordemos que nuestros vehículos pueden llegar a ir muy rápido, entonces no quieres que haya objetos ahí sueltos y flotantes ¿no? y en el caso de emergencias es extremadamente importante solo llevar lo indispensable, lo que realmente necesitas porque si se te para el vehículo en la autopista por ejemplo, lo que sea, el tiempo apremia ¿no? estás bajo la lluvia, esto radio ¿no? podemos imaginar situaciones, estás bajo la lluvia y tal no quieres estar rebuscando entre todos estos objetos innecesarios, quieres encontrar rapidito mientras te estás mojando ¿verdad? pues lo que necesitas, tu rueda de recambio, etc. ¿no? y ahora que comentabas sobre toda la gente que está en el norte, centro, oeste del país bien afectada por las tormentas de invierno, lo del vórtice polar ¿no? cada segundo cuenta si se te atora el vehículo, tienes una emergencia pues ya sabemos ¿no? que el temido frostbite ¿no? Claro La congelación de la piel, estamos hablando de minutos o segundos ¿no? quiere realmente salir del problema rápido o si estás durante la noche, a mí me ha pasado por ejemplo manejando en la autopista 101, en la autopista de Hollywood, se me pinchó una rueda hace relativamente poco ¿no? entonces realmente lo que quieres es encontrar ese triángulo de emergencia rápido ¿no? para que evites, primero para que te vean y segundo para que evites que alguien te pueda pegar Claro, también como parte del estudio digamos la recomendación final del estudio hay una lista de estos artículos esenciales para el maletero ¿nos puedes dar algunos ejemplos? la vamos a publicar de todas maneras en nuestra página de Facebook y en Twitter para que la gente la tenga a mano, también la revise pero digamos alguna de las cosas más allá de lo básico que es la rueda de repuesto y algún tipo de herramientas Por supuesto Javier, mira, son los siete magníficos a ver necesitamos llevar los siete magníficos la rueda de recambio y con su gato, claro, porque a no ser que sea Superman no va a servir de mucho, sí la mayoría de gente ya lo llevamos, lo hemos visto pero también necesitamos una linterna que funcione con sus pilas yo recomiendo las que te pones en la cabeza estas con luces LED permite tener las manos libres ¿no? si tienes que cambiar una yata por ejemplo lo más importante quizás sea, fíjate, agua agua, para ti y para los tuyos ¿no? ya el triángulo de emergencia, los cables de pasar corriente ¿no? si tienes un problema con la vacía un kit de primeros auxilios con sus vendas, desinfectante, tijeras los vehículos de lujo normalmente ya lo llevan, pero otros vehículos no y sobre todo en la temporada de invierno pues una buena manta ¿no? esos son digamos lo importante y además no olvidarse de que todo esto funcione cada dos veces al año tenemos que asegurarnos que todos estos objetos están y que funcionan hacer un pequeño inventario de revisión ahí para ver que todo está funcionando y esto es esencial porque recuerdo si no estoy equivocado en California se dio un caso hace poco que una familia entera sufrió un poco más que un desperfecto sufrió un accidente y cayeron a un barranco y la familia logró sobrevivir con lo que tenía en el auto durante creo que 10 días, 2 semanas ¿no? por supuesto, eso ya es un caso extremo ¿no? no, obvio pero en el tema invierno y tormentas recuerden también ¿no? los 9 amigos que además puedes llevar entre ellos barritas energéticas yo recomiendo ¿no? para poder comer y sobrevivir ¿no? en situaciones invernales pues puedes querer llevar unas cadenas para las llantas, un raspador ¿no? para sacar el hielo, sacar la nieve o el parabrisas sal para ganar tracción en esa rueda que se te ha quedado clavada ¿no? fuera de la vía también hemos visto por ejemplo cositas sencillas como un spray una botellita pulverizadora con agua y vinagre destilado eso puede fundir la nieve y el hielo y en esta época en que todo el mundo lleva por lo menos un teléfono celular, los cargadores obviamente ¿no? así que Jordi Ortega de la compañía State Farm que ha sacado esta encuesta muy interesante Jordi ¿alguna página de website rápidamente para que nuestra audiencia tenga acceso a esta información? muy fácil statefarm.com ahí hay una sección en inglés obviamente y una en español y todos estos consejos seguro que nos ayudan a llegar a un mejor estado claro bueno exacto Jordi Ortega muchas gracias otra vez por tu tiempo y por toda esta información vamos a compartirla en nuestra página de facebook y en nuestras redes sociales en twitter en instagram y en todas partes así que este ha sido el show de esta semana Auto 060 los esperamos la próxima semana gracias a DJ Kafa ahí en los controles y los espero la próxima semana con la edición especial del Auto Show en Detroit yo soy Javier Mota y esto es Auto 060 Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting